¿Qué pasa Bladers? Valtryk V2 Contra Chesed Valkyrie Batalla hasta los 5 Puntos, ok Bladers A las 5, ok Bueno, vamos allá 3, 2, 1, Lico 3, 2, 1, Lico 3, 2, 1, Lico 3, 2, 1, Lico Ahora sí Vamos allá, Bladers Primera batalla Oh, un punto para Valtryk Valtryk V2 Vagando una cera 3, 2, 1, Lico Bladers Eso es Aquí, aquí, aquí Ya está 5 puntos 3, 2, 1, Lico Ok, nuevo contacto Se repite Va a ganar una cera Valtryk Valtryk a los 5 puntos 3, 2, 1, Lico 3, 2, 1, Lico Ay, ay, ay 3, 2, 1, Lico 3, 2, 1, Lico Ah, y todo está bueno Ah, y todo está bueno 3, 2, 1, Lico 3, 2, 1, Lico 3, 2, 1, Lico Ay, 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 ay Se perciben, se perciben las 3 Ay, 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 ay Ay, 2, 2 Mantalla 3, 5 puntos 3, 2, 1, Lico Ay, 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 ay Ay, 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 ay 3, 2, 1, Lico 3, 2, 1, Lico 3, 2, 1, Lico Ay, ay, ay Ay, ay, ay 3, 2, 1, Lico 3, 2, 1, Lico